Contigo, los auténticos del amor, en tu aniversario, Zorzalito, y hoy a Cucho Y vamos, esta primicia, con mucho cariño, público querido Este es un sentimiento, una edición, un besito, para que lo vayan a vivir de esa nueva Él es, la voz auténtica, que enamora, que impresiona en corazones Zorzalito, 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 yo te escucho Amorcito, amor mío, yo te extraño Amorcito, amor mío, yo te extraño Que vienen los regalos, ahí, ahí, toma, toma Te has desesperado, porque me ven ¿Cómo dices, cómo dices, Álvaro? Necesito, 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 como, ando a mí No necesito, eso Eso Estos sentimientos, son pensiones, tienes en el corazón Para la gente, hoy no se arma Arriba, arriba, la gente se arma Ahí es Cucho Por eso la gente más llena Arriba la mano, la mano se arriba, la mano se arriba Eso Vamos a cantar, vamos a bailar Díselo Amorcito, amor mío, yo te extraño Como dicen las mujeres, ahí Amorcito, amor mío, yo te extraño Dios te amo, chiquita Los son los míos desesperados, por tenerte ¿Cómo dicen, cómo dicen las mujeres? Me necesito, por eso Ahora Arriba las manos ¡Uy, la mano se arriba! ¡Ey, la mano se arriba! ¡Ey, la mano se arriba! ¡Ey, la mano se arriba! ¡Eso! ¡Familia Cancheri! ¡Arriba la madre! ¡Y para la Poma! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Familia Poma! ¡Dónde está! ¡Para la familia Mazarene! ¡Báñanos! ¡Dios a dos! Pasan días, pasan meses, no te encuentro Pasan días, pasan meses, no te encuentro Solo me quedo para llorar, por quererte ¡Dónde está la familia Moreno! ¡Eres un salto! 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 ¡Vamos a la mañana! ¡Arriba en las manos! ¡Ey, ¡ay! ¡Arriba en las manos! ¡Ey, ¡ay! ¡Arriba en las manos! ¡Ey, eso! ¡Ahí está la marchita, marxo a las nero! ¡Toma, toma! ¡Dispierta, dispierta! ¡Dónde está la mano, salió a ver! ¡Feliciano Conte! ¡Salud, salud! ¡Eso! Pasan días, pasan meses, no te cuento Pasan días, pasan meses, no te cuento Solo me quedo por herido y por quererte Solo por la parte chiquita, te necesito regresar con tu pañecita Amor, mi vida Tanto te quiero mi vida, te necesito cariño Ahora que te estás muy lejos, solo yo sufro por todo Tanto te quiero mi vida, te necesito cariño Ahora que te estás muy lejos, solo yo sufro por todo Eso, y la mano se arriba, eso, y la mano se arriba, eso, y la mano se arriba, eso, y la chupa mantecita La chupa mantecita La chupa mantecita La chupa mantecita Eso, y la mano se arriba, 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 eso, y la mano se arriba Ay, ay, ay Bailando, bailando, bailando Así, así Mujeres arriba, hey, hey Mujeres arriba, hey, hey Mujeres arriba, hey, hey Y dónde están los chineros Levántame las cheras arriba los chineros ¡Salud, salud! ¡Vávanse, vávanse, vávanse, vávanse! ¡Vávanse, vávanse, 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 vávanse! ¿Qué pasó a los confiores? Vamos, Rompino de Úlpera, en el marrío Eso, varios felices, dos y dos felices Y ayer, a ti canchari Eso, saltando, arriba, saltando, arriba Saltando, arriba ¡Vamos, orzaditos! ¡Vamos, orzaditos! ¡Vamos, orzaditos! Eso, esta canción, con mucho cariño ¡Vamos, orzaditos! 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 ¡Vamos! ¡ En el parque, el mujer en su corazón Es una belleza, porque es una vida Vamos a la gente, el mujer en su corazón Es una belleza, porque es una vida Lo haciendo, lo haciendo, mirando Ahí Y no decían lo que más a leer Levanten más las cervezas arriba Eso Cervezas arriba, eh, eh Cervezas arriba, eh, eh Cervezas arriba, eh, eso Vamos, Magdalena, Bascuala Esa cintura, esa cintura Dale, dale, dale Obe, 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 obe Obe, 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 obe Ajá Para Producción Esporte de la Salida, Perú Con cariño Y hace bien el permiso de Turandina De la paz Eso Y la palma hacia arriba, eh Ey, la palma hacia arriba, ey Ey, ey La palma hacia arriba, ey Qué he hecho Con cariño Ponen más allá 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 La patea, la patea Ajá 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 Dale, dale, dale Vamos, Zorcalito ¡Costalito! ¡Ay, escuchando! ¡Costalito! ¡Ay, escuchando! ¡Costalito! ¡Ay, escuchando! ¡No se ve romper! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Para llevar producciones con cariño! ¡Hasta ya escucho, Perú! ¡Seguimos! ¡Vamos, se goza! ¡Vamos, se goza! ¡Y arriba las chelas! ¡Cervezas arriba! ¡Y arriba las chelas! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay!